Ah pues tome. Una señal. Gracias. No pues, no pues. Todavía no, tengo que, tengo que recuperarme económicamente y todo. Eso dale. No pensó bien. No va a durar, lo diólogo por eso. No, pero nunca había hecho una frase así. No, ya sé yo que quiere tomar una buena decisión. Sí, es que sí, yo sí pues. O sea que quieres un baby. Espe de todo eso. Una niña quiero yo. Una niña, está ahí chale un poco con la niña. Yo una niña. Sorrita. Nosotros. Yo también quiero un baby. Y decí no, no ser mamá todavía porque el niño lloró. Después él no ser mamá todavía. No, pero dígense. Yo como tío. ¿Ves, pues? No le metas juguetes. No, 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 no quiero durar así como la norma. Soltera y sí. Un abrazo. No, 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 no. Más pésate como ella. Vaya. Si vos querés podés llegar soltera. Si vos querés. Sí. No, no, no. No, no. No creo. No creo. La chiquilín me deja de llamar cada uno guerrero que a los 20. Sí, me va a tomar dos bichitos por lo menos. Mira, ven, nos hemos acompañado. Si vos le revisás el tiraje. ¿Vas que desde los 15 que estaba ahí te hubiera estado ganando? Si vos le revisás el teléfono. Es que el sapo hubiera sido vivo y se hubieran acompañado, ya tuvieron unos tres bichitos. Ya no lo hubiera colocado ya. Es que el sapo... Pero Dios sabe de qué te salvó, hijo. Me conoce poco como pareja. Sí, deja de hablar más de la bicha. Pero yo le fui fiel. Vaya, ve, por solo te delataste. No, 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 le fui fiel. Después me di cuenta, pero... Después te di cuenta, después di que... ¿Cuántos años tuvieron? Un año. Un año, va. Y diría que al medio año se enteró de que le está haciendo infiel. No, la verdad yo se le fui fiel al sapo, hasta el final que ya. No ha riso a la chicle. Real hasta la muerte, baby. Mira, por vos, por mujeres como vos, es que nosotros no nos creen que somos fieles también. Sí, de verdad. Ajá. No, de verdad, yo... En la época todavía no. Es que eso es lo malo, mira. No, es que por mujeres como la chicle, que por el que te está riendo, es que no me creen a vos, a nosotras somos fieles. A ver si... A eso, a ti, mera. Ahora somos fieles. Obvio, eso es lo que yo quería escuchar. Después dio cuenta que dejó ir a un gran hombre. Dijo, la regué. Dejé ir un gran hombre. Me voy a descarrilar. Se descarriló. No, yo creo que... Cuánto tiempo llevas de que te separaste de sapo? Como cuatro años. Eso fue la gran felicidad de ella, que anduvo de uno y otro y otro, de que anduvo disfrutando. Vuelve. La soltería de este, ve. Anduviste de motosierra, dime. No. Pensaba lo que vas a decir, digo. Pensaba lo que vas a decir, papá, porque te puedes quedar con una peor. Sí, 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 sí. No, 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 nada. Nada, nada, nada. Así de algo. Así de algo. Pero pensaba lo que vas a decir, porque vos no me conocés para que digas que vos soy así. Ajá, pero... Pero tampoco no me entendieron lo que iba a decir yo. O sea, celebrando de que había dejado a este, ve. O sea, como celebración. Ajá, celebración. Pero no me entendieron. No, es que la verdad no me afecta, o sea, un comentario de vos, que no sos nadie. Ajá. O sea, lo mismo. Vaya, es que así hubiera sido. No lo supo, no lo supo expresarse. Ajá, eso. No, es que sinceramente... ¿Vos lo entendiste mal? No, es que lo dijiste mal, no es que lo dijiste mal. Ah, bueno. Lo dijiste mal. Es que digamos que me lo dijiste a mi mamá, pero, o sea, una persona que no me conoce ni mi vida, ni nada, ni he estado conmigo, ninguna... Tal vez el sapo puede hablar, tal vez el chico. Es que esperábamos de vos, ve. Pues la había arraigado, ya. Pero es que lo tengo que dar al igual, porque no se quiero expresar. ¿Vos qué querés decir? ¿Ah? Es que ella quiso decir... No, yo entiendo. Es que obviamente celebró que había terminado, que el sapo la había dejado, pues, o sea... Él lo quiso decir a ti. Ajá. Que cuando dejaste al sapo, celebraste. Te celebraste bien. Celebraste, eso quiso decir él, pero dijo con uno y con otro y con otro. Probablemente con eso te quiso decir fácil, ¿va? Ajá. Pero no quiso decir eso, supongo. Ajá, no, y eso quería decirlo al principio, pero se fue otra palabra. Se fue lo otro. Ah, pero que celebró. Ah, pero que celebró. Y todo, ajá. Y allí viene ella y... ¿Qué? 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 Pensá lo que vas a decir, porque te vas a quedar con otro. Alguien peor me dice, o sea, que ella está haciendo que era mala y te va a conseguir a alguien peor. No, así somos los bichos del 4K. Disparados. Disparados, chaval. No, hablamos disparate. Sí, no es que seamos disparados. No, yo sé lo que dije, pero... Ni yo tampoco. No, los dos son iguales. Quiero tomar rega pedrada. Ven, aquí es más que no existen las pedras, aquí cuestan hallarlas. No, hombre, vos. ¿Para que sí? Yo tengo la inocencia del sapo, por lo menos. Mira, para arriba. Me quedó la inocencia del sapo. Pero en la mente. En la mente, mamá. Ay, sapito. O sea, te quedó la inocencia del sapo, que me... Ay, qué parado fuiste, sapo. Ay, qué bonito. Ya lo he dicho varias veces, ya. Ay, mi hija, soy inocente. No, no, porque yo... Yo era inocente, alguien era inocente. ¿Pero le pide permiso a mi abuela? Yo para salir, para ir a ver. No se vale el secreto, papá. 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 Ah, sí. Entonces le dije... Ah, mi hija, ¿y dónde te quedó la inocencia que decías tener? Sapo. Sapo, este niño. ¿Qué pasó? Me a cara sucia, había de hoy, ¿ah? Con la viejita. No, no, no. ¿Y qué tiene de malo si ahí pasa uno, ahí la ves? No, no. Sí, se ven bailando. ¿Qué pasa? Mi tío me dio igual a la fuerza. Oigan, no. Mi tío. ¿Cómo se llama el tío? Tío Comado. El tío. El tío. El tío. Molestando al niño. Ah, no entiendo cuando lo miran las redes. Ay, mi tío. Es que, míreme. Antes así era, de que uno medio... Imagínate que no había tenido al tío Comado, a ver cómo fuera esa persona. Ya me hubiera arruinado. Imagínate vos que yo le hubiera dado mi inocencia y él ya no era así. Ya no era así. Yo, por ejemplo, me conseguí una persona que era inocente. ¡A Calila! ¡A Calila! A toda la tele. Imagínate cómo le estás diciendo, pues, al joven. No, no me lo sé. Oye, para qué voy a decir que es fiel el bicho vos. Pues sí. Es fiel el bicho, el fiel el bicho. Está como que ya es que armando el fiel, bajo. La risa de la del bicho. Es que está el chaloco todo. Esta bicha sí. Porque la ves, si es fiel. No, yo creo que... Hola, Angie es fiel. No, yo no soy fiel. A ver, es emoción. Mirame, Tiago, yo no me voy a pintar. Ay, soy fiel y... No, es para... ¿Y vos sos fiel vos? De colores. ¿Vos sos fiel? Yo soy el tío de caberlín. Le pregunto vos fiel. Sí, yo soy fiel. No, mentira. La que es fiel aquí, pero fiel fiel es mi prima. Sí. Ah, ella. Ah, ella. Es cierto. Usted es fiel. Yo sé. Es fiel a quién. Ya me va a reír. ¿Fiel a quién? ¿A quién? Cuando tengo un novio soy fiel. Ah, pero ya dijo, va a ver si tiene novio, viejo. Porque le pregunté yo. No, porque te pregunté, ¿sos fiel ahorita? Sí, ahorita no tengo. Sí, dijiste, soy fiel. Entonces, ahorita no tenés, ¿por qué no sos fiel? O sea, como no tengo, ¿cómo hacer eso? Pero si tuvieras, yo fuera fiel. Vaya diablo, ¿qué vas a querer? La chiquita echó la admonición, mira, pero con ella te saca la lotería. Todo se va a dar vuelta a la tortilla, ¿oíste? Lo que me dijiste. Ahora en adelante. Ya, pasé por eso. Te vas a quedar con uno peor que yo. ¿Te vas a quedar con uno peor que yo? Te vas a quedar con uno peor que yo. ¿No ha jodido la clave? No, mamá. Un peor que yo decía. Ya, ya, demasiado. Te vas a quedar con uno y lo sigues. Ah, pues tú ves, sí, sí, ahí sí. ¿Sapo? ¿Será? ¿Será vos, sapo? ¿Es el futuro del diablo? El sapo, el sapo sí hacía. Mira, yo sí. Bueno, yo también me arrepiento de verlo dejado porque es un hombre tan fiel. Santito. No sale. Ay, la vida. Es un pan. Canta para mí. Maravilla. Sí, es, reconozca. Que lo reconozca. Que diga, perdí un gran hombre. Sí, mira, y de verdad lo digo. No soy bien sincera. Sí. No, no soy bien. Decirle, decirle, sí, mira. Decirle, sí, mira. Mira, y no soy mentirosa. Decirle, ¿eh? O sea, que a él te se equivocaron con la esposa del santo. Ah, no, no es mentirosa. No, no, así de verdad, así de verdad. Sí, me arrepiento de haber dejado al sábado. Es que es un hombre fiel. Mira lo que dice el señor. Quíten a la bicha mucha paz. Estás hablando. Carlito, defiéndame. No, pero yo le digo si le crees. No, yo le creo, yo le creo. No, yo le creo. Porque la Deysi nunca me lo he hecho. Hay que creerle, la Deysi nunca me lo he hecho. Yo le eché de ver. Es inocencia. Yo soy como la Angie. ¿Cómo? Inocente. Ah, sí, inocente. Pero como yo no soy, tampoco es eso. Ah, te la devolvió. Ay, Dios. Ay, no había entendido. Angie. ¿Qué? Ya te chivolaste vos. Espera, ponle pausa a la boca porque a veces dice una cosa. Ahí te estás pensando que lo que quiso decir. No, espérate que quiere decir algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El niño. Ah, no. En silencio lo dijo él. En silencio dice. Bueno, entonces, chicos. ¿Qué pasó así cuando empiezo a hablar? No, está bien. Te estamos recuperando, chiquitín. Pero, pero, pero es chistoso, es chistoso. Sí. Sí, porque eso que dijiste decirle. Es tío para de reírse, tío. Es que viene, a veces uno quiere decir, o sea, rápido las palabras, o desquitarse. Y dice uno que son peores. No me entiendes, ma, pero aquí yo soy la bruta. No, no has dicho. Yo soy la que no sé expresarme, pero cuando... Ve que va... Pero, 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 pero para lo menos, para lo menos solucioné la cosa un poquito más para que le dijera. ¿Por qué te hicimos el paro? ¿No, porque así verá que? La vez de si hubiera quedado. No, me enredaba. No, me enredaba. No, me enredaba. No, he enredaba. No, físico. No, ¿qué Dios?